Viernes han mentido absolutamente en todo. Estas fueron las palabras del comisario Rafael Sosa al referirse a las causas que se han incodado en su contra a raíz de una serie de hechos ocurridos durante los años pasados. Y sobre todo la causa del narcotráfico. Precisamente Sosa ha sido sobreseído, ha sido absuelto en relación a las acusaciones que se habían formulado en su contra por la supuesta falta de información en la justicia de un secuestro extorsivo. Sosa además ha dicho esta mañana que espera que cuanto antes se dilucide el caso del narcoescándalo para que pueda comprobar su inocencia. Por unanimidad resuelve absolver a Rafael Gustavo Sosa, ya afiliado en auto del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto y penado por el artículo 241 del Código Penal, que le atribuía el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, obrante a foja, 191-198, ordenando su inmediata libertad, la que no se hará efectiva por encontrarse detenido a disposición de otro tribunal. El primer juicio contra el exdirector de lucha contra el narcotráfico, Rafael Sosa, llegó a su fin. Fue absuelto del cargo de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. No siento que soy responsable de lo que se me atribuye, he obrado o he actuado esa noche con razón, con lógica, con la que la situación me permitió resolver y hacer. Lo que sí estoy convencido, que estoy metido en medio de una situación de descrédito, de confusión, de dudas generadas por Juan Viernes, que ha confundido tanto a todos, ha mentido en tantos lugares, pero pareciera que solamente a mí me mintió, ha mentido en el Justicia Federal, en fiscalías, en juzgados, a nosotros, y sí considero de que debería aparecer esta persona para ver si se aclara toda esta situación. A Sosa se lo acusa de no haber denunciado un secuestro extorsivo a la Justicia Federal. Saber cuáles son las razones por las cuales el tribunal consideró por unanimidad que la prueba no era suficiente para condenar a Sosa. Al momento de exponer mis alegatos, pienso que di la razón y los fundamentos en base a la prueba que se había incorporado al debate, en base a los testimonios, a los documentales que había en la causa, que a criterio de la Fiscalía permitían pedir la condena y en consecuencia la responsabilidad de Sosa en este hecho. ¿Cuál era la prueba más contundente que usted tenía? Fundamentalmente los testimonios. En la instrucción había testigos que ya indicaban la responsabilidad de Sosa en este procedimiento. En su última palabra, pidió que se acelere el juicio por el narcoescándalo, causa que por el momento está en proceso y por la cual permanecerá detenido. Ha sido una decisión justa, es la que esperábamos. Espero que a partir de esta sentencia que intensamente hemos buscado porque pensábamos que el juicio oral es lo que demuestra públicamente la falsedad de estas acusaciones. Hemos empezado por este juicio, creo que se va a empezar a desemarañar esta trama truculenta, armada, creada, aficionada por una persona que hoy está prófuga. Yo pido por favor, y ya no como funcionario o como exfuncionario, como quieran llamarle, sino como padre, que se ponga fin a esta situación. Yo no veo las horas de llegar a juicio por la causa que estoy preso. No veo las horas de que alguien ponga una cuota de razón, de cordura, de lógica a lo que se me está acusando. Por eso estoy muy ansioso y le he pedido al doctor Franco que haga todo lo posible de que la causa por la que estoy preso, que tal vez el año que viene, no sé cuándo, se tenga fecha para llegar a juicio. Porque es la única oportunidad que tengo de que esto se aclare y salga a luz.